En comunicación con Daniel Stico, economista y periodista, editor de Economía de Infobae. Daniel, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Gracias por llamarme. Un abrazo. Al contrario, un placer hablar con vos. Daniel, bueno, ¿cómo evaluás el momento económico del país y estos últimos días en particular? Bueno, por un lado tenemos los resultados macros que andan bastante bien, mucho mejor de lo que se esperaba en noviembre y en diciembre. Obviamente, como todo el mundo coincide, esto no es un proceso lineal asegurado, porque si no sería muy fácil hacer política económica acá o en la China, sino que siempre están expuestas a ciertas volatilidades, a ciertos factores, a veces climáticos, a veces interesados, de la volatilidad de los mercados. Entonces, la macro anda bien, el superávit fiscal que el gobierno lo logró mucho más rápido de lo que todo el mundo esperaba, la desinflación se está desagradando fuertemente, más allá que de pronto algunos analistas están viendo que junio terminó levemente por arriba de mayo, otros dicen que puede haber una sorpresa, hay que dar por debajo de mayo, porque, bueno, los estadounidenses anticipan, pero nadie tiene la magnitud del relevamiento que hace el INDEX, entonces por eso en los últimos cinco meses ha habido grandes ríos entre las estimaciones privadas y la que finalmente vivió el INDEX bastante mucho más favorable. Ahora, en lo micro, en la economía real, un consumo debilitado, un mercado interno descontraído, un sector privado de la construcción que se queja porque se generó la obra pública, cuando todos sabíamos que gran parte de la obra pública en Argentina estaba pagando, pero no se estaba ejecutando, ¿no? Por eso tenemos la crisis de condiciones de vida de muchos ciudadanos en el país, y ahora nos enteramos que pagan obras y se piden gente de gente que supuestamente no estaba trabajando, pero eso es cosa rara del país. Pero lo más grave es que salió la tan esperada, el ley base, el paquete fiscal, y el gobierno está demorando la reglamentación, algunos dicen que va a demorar 15 días porque es muy complejo y que como no se sabía hasta el último momento cómo iba a salir, tampoco estaban preparados para tocar el voto en el día siguiente que se votará la ley y la reglamentada. Entonces, eso puede ser que le ponga un poco de nerviosismo al mercado que quiere ver más acción. Pero por otro lado, el viernes, como recordaba Sergio, hubo una conferencia de prensa del Ministerio de Economía anunciando lo que sería el nuevo formato monetario de pasar los famosos pasivos remunerados del Banco Central, la tesorería, todo un tema muy técnico, pero que no es satisfecho al mercado. Y cuando digo al mercado, digo a los operadores financieros, no les protege los 47 millones de argentinos, porque muchos dicen, no, pero el mercado, los 47 millones votan todos los días cuando van a consumir. Y digo, pará, con el bolsillo vacío, mucha elección para votar si consumimos o no consumimos, consumimos lo que podés con lo que te da tu poder efectivo, punto. En cambio, los mercados financieros, aquellos que son un grupo muy selecto, que opera con bonos, con acciones, con cauciones, con fondos comunes de inversión, que es muy chiquito ese mercado para lo que es la magnitud acá, o en Brasil, o en Perú, o en Chile, bueno, esos son los que están alentados un poco por encumbrados economistas, que saben que en la Argentina, cuando se habla de CEPO, cuando se habla de atraso cambiario, meten mucho ruido, y pareciera ser desde que el fin de mayo, esa gente está fogoneando para que el gobierno acelere el levantamiento del CEPO, a seguir la unificación cambiaria y hacer entonces que el tipo de cambio tenga que valer lo que tenga que valer y que las tarifas tengan que valer lo que tengan que valer. Como el gobierno no hace eso, quizá ven todos a comprar dólares. ¿Por qué? Porque el exportador, frente a esa posible expectativa de que el gobierno pueda finalmente terminar cediendo, termine devaluando y termine levantando el CEPO, dice, ¿para qué me voy a liquidar hoy? Si mañana me vas a dar más tipo de cambio, y encima cuando me den vuelta y quiero colocar esos pesos, ahí tenés, me vas a pagar bastante. Entonces, se produce la profecía autocumplida, no le tienen exportaciones, entonces aparecen los mismos críticos que están fomentando el CEPO, el levantamiento del CEPO y que se devalúe, que se le acabó la ganancia del Banco Central y ya no puede recuperar las tarifas. Y esto se traduce en la estampida del dólar que hoy terminó en el 430. Bien, estoy hablando con Daniel Estico, economista y periodista. Te pregunto, con el anuncio de terminar con la emisión, de pasar la deuda del Banco Central al Tesoro, ¿qué busca el gobierno con eso? El gobierno con eso busca descomprimir una fuente de emisión monetaria, porque los pases que están en el Banco Central, esos pasivos remunerados, estaban colocados a un día y son unos 15 billones de pesos, de los cuales 10 pertenecen a la banca pública, principalmente Banco Nación, Banco Provincia, y solo 5 o un tercio a la banca privada. Entonces le dijo, mirá, te lo transpiro en la tesorería, porque finalmente estos fondos se originaron en un exceso de déficit que están en el pasado, como el gobierno lo financiaba emitiendo, y el Banco Central tenía que después habilitarse el barco para no generar presión sobre el mercado de cambio, a eso fue el largo del año 2022, 2030, etcétera, entonces se obligó de la deuda de la tesorería, entonces se obligó de la deuda de la tesorería. Es muy técnico, no se está contando. Pero bueno, hoy por ejemplo, desafortunadamente, un gran economista y amigo como es Orlando Ferreres, lo asoció a que es el plan Boni, y eso le mete más ruido al mercado, porque el plan Boni fue confiscatorio y eso es voluntario. Daniel, te hago la última. ¿El tipo de cambio actual es sostenible? Digamos, ¿qué crees que va a ocurrir con eso, con toda esta presión que vos tan correctamente me estás contando? El tipo de cambio es sostenible desde el momento en que hay un par, sobre todo para el exportador, vos sabes que hay un 80% se liquida por el mercado oficial y 20% por el mercado contado con liquidación. Con lo cual el exportador, que hasta ayer recibía poner 1.100 pesos, 1.150, porque recibía 780 para el oficial, pero recibía el 80% de un dólar que estaba en 1.250, ahora recibe el 20% de un dólar que está en 1.430, con lo cual ganó prácticamente 100 pesos y está mucho más competitivo que ayer. Entonces, uno dice, siguen presionando para que el gobierno devalúe, si el mercado solo está corrigiendo esto, sin que tenga que mover el dólar oficial, que eso alteraría la expectativa de inflexión. Por lo tanto, el gobierno dice, ¿es sostenible? ¿Por qué? Porque yo quiero que las variables conversan al 2%, que es la devaluación mensual, y mínimo al 4 o 5% de inflación en este momento. Es la inversa de lo que ocurrió históricamente en la Argentina. Daniel, te agradezco muchísimo la comunicación, un enorme placer hablar con vos. Muchísimas gracias por llamarme y te mando un gran abrazo. Gracias. Daniel Estico, economista y periodista editor de Economía de Infobae, aquí, en Rosca y Cata.